¿Es usted capaz de actuar ante la pobreza y la injusticia? Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la calumnia y la injusticia. El ser excelente está profundamente incorporado a su comunidad. Se sabe parte de ella y entiende que es su responsabilidad combatir los males que la quejan. Winston Churchill le decía al pueblo inglés en plena Segunda Guerra Mundial, si cada inglés cumple solamente con su deber, hundiremos al reino. Es decir, no basta con que cada quien cumpla fielmente con sus responsabilidades personales, familiares y laborales, sino que además debemos hacer ese algo más para poder preservar nuestra sociedad y nuestros valores. Recuerdo en especial mi reciente visita de investigación a Israel. Me encontraba en el Mar Muerto, que está a 380 metros bajo el nivel del mar. Con un calor espantoso, el termómetro marcaba ese día 46 grados centígrados a la sombra, sin brisa ninguna, el lugar desértico inhóspito. De ahí proviene su nombre, Mar Muerto, porque aquello está auténticamente muerto. En ese mar no se da absolutamente nada que no sea asado. Llegamos a un kibbutz, pequeña comunidad agrícola, con unas cuantas hectáreas sembradas en la mitad del desierto. Salió a mi encuentro su director, que es el prototipo del israelita que se ha ido a colonizar ese territorio y reproduzco a continuación el diálogo que sostuve con él. ¿Dónde nació usted? Me contestó, en Canadá. ¿Qué hacía usted en Canadá? Lo mismo que aquí, era granjero. ¿Cuánto ganaba en aquel país? Me contestó, aproximadamente 7 mil dólares mensuales. ¿Cuánto gana actualmente en Israel? Mil dólares mensuales, me contestó. ¿Es usted casado y qué edad tiene? Tengo 58 años, efectivamente soy casado, y tengo tres hijos. Tengo entendido, le dije, que en Israel todos los jóvenes, hombres y mujeres, deben prestar tres años obligatorios de servicio militar. ¿Sus hijos ya presentaron ese servicio? Sí, todos. Tenía yo cuatro. Uno de ellos murió hace cinco años en el frente de guerra. Es duro despedirse de sus hijos y no saber si los va a volver a ver. Le repliqué, entiendo, como padre que soy, que la ley de la naturaleza nos pide ver a nuestros padres morir, pero me imagino que ha de ser terriblemente doloroso ver morir a un hijo. ¿Cuál es su experiencia? Es terrible, me contestó. Se muere gran parte de uno mismo. El Estado de Israel también le pide a los adultos que presten servicio militar 30 días al año. ¿Usted cumple con esa obligación? Me contestó, tengo 58 años y tengo 20 consecutivos que le tengo que decir adiós a mi esposa sin tener la seguridad de saber si volveré. Le cuestioné, ¿cuántos años lleva en este kibbutz y cuántas familias forma la comunidad? Vivimos aquí 20 familias y tengo cerca de 10 años de estar en esta comunidad. Le cuestioné, señor, ¿qué tierra le entregaron cuando vinieron a colonizar esta zona? Me contestó, era solamente desierto. Nos tocó vivir los dos primeros años en campamentos provisionales y lo verde que observa es el resultado de años de paciencia y cuidados. Finalmente, no pude más y le pregunté con angustia, ¿me puede explicar por qué dejó Canadá por este desierto? ¿Sacrificó sus ingresos personales? ¿Sus hijos corren un riesgo de muerte? ¿Por qué después de haber perdido a un hijo, usted permanece aquí? ¿Por qué se arriesga usted todos los años a morir? ¿Cómo soporta este clima y tantas adversidades? ¿Por qué? Se arrodilló, tomó un poco de arena, abrió mi mano y la depositó en ella. Esta es mi nación, es el lugar al que pertenezco. Es la única herencia que le puedo dejar a mis hijos. Es la libertad, un lugar de pertenencia. Es la tierra de mis antepasados. Es la tierra donde he venido a sembrar mis ideales, mi propia historia. En ese momento me quedé reflexionando. ¿Los mexicanos amamos a nuestra nación? ¿Entendemos lo que significa el sentimiento de pertenencia? ¿Entenderemos que esta nación es nuestro origen? El lugar donde nos alimentamos, el lugar en que vivieron nuestros antecesores, el lugar que nos educó. ¿Entenderemos que este es nuestro lugar? México para mí es mi trabajo. La educación recibida. Es mi esposa, son mis hijos, son los alimentos de todos los días, son mis amigos, son la libertad. Es la tierra de mis padres, es mi hogar. México también es dos millones de niños abandonados, millón y medio de indígenas deambulando por la ciudad. México también es 15 millones de marginados, sin futuro ni posibilidades. México también es el lugar donde de cada 10 niños, 7 no terminan la primaria. Uno de cada 200 niños puede llegar a cruzar estudios profesionales. Y eso nos debe ofender profundamente por todos aquellos seres que no tuvieron la opción de descubrir sus potencialidades. Y nos debe mover a la acción para abatir esa pobreza infrahumana por erradicar la injusticia que explota al desamparado contra una autoridad que no ha entendido en muchos años su función de equidad y justicia. El ser excelente lucha incansablemente, compromete su vida misma por lograr una nación superior, combate la pobreza educando al indigente, creando fuentes de riqueza y prosperidad, defendiendo por todos los medios a su alcance la verdad y no tolera la injusticia. Es un luchador invencible con una estrella en sus manos.